Hoy es 25 de enero y quiero que tú sepas lo que pienso sobre la convocatoria a elecciones presidenciales que ha hecho Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente cubana. No son elecciones, es un narco fraude y la respuesta es una sola y es no, no. Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello no pueden ser parte, cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen no solo seis años más, sino indefinidamente. Aquellos venezolanos que queremos votar, que queremos elecciones, debemos entender que esto no son elecciones. En Venezuela hay un narcoestado y esto es un narco fraude a los venezolanos, esa Venezuela que pasa hambre y que exige soluciones inmediatas a sus problemas. Este proceso lo que busca es aumentar la pobreza, aumentar la violencia, aumentar la miseria que está expulsando a nuestros jóvenes por las fronteras y que está convirtiéndonos a nosotros, a nuestro país, en un país sin jóvenes. A las amas de casa, a los trabajadores, que vemos como los sueldos, los ahorros, se convierten en nada. Un salario mínimo que es menos de un dólar al mes. Imagínense lo que sería Venezuela si ellos logran perpetrar esta operación. A la Fuerza Armada Nacional entender que esta sería la degradación total de nuestra institución militar y de cada uno de los ciudadanos militares. Por eso la única respuesta al narco fraude es no. No vamos a entrar por ese túnel que implica imponernos las condiciones, los términos y los tiempos de la narcodictadura. Es la hora de la libertad y por eso es la hora de la rebeldía total y del desconocimiento total. La respuesta al narco fraude es no.